Amigos, que dichoso yo que soy en Primero en Puebla Aquí está la viejísima mujer Que viene de negro Que viene con ganas de recibir al aplauso de ustedes Aquí está la bella Tati Rayo Miren que guapa viene para ustedes hoy Tati Totalmente de negro La bellísima, la inconfundible Tati Rayo Oye aquí, de Miraflores Ahí está Ahí está la bellísima Tati Rayo A ver muchachos, un aplauso para Tati A ver muchachos, ¿por qué no les pasa hoy? Un aplauso, un aplauso para que se quede Claro Están concentrados amigos Miren todos con el celular Todos Todos toman con el celular Tome papi, eso es suyo Todo lo que quiere Todo lo que usted quiere está ahí papá Ella está en Tati Rayo Está con nosotros hoy aquí en Miraflores Disco Group, recordadles que el día 11 Va a estar el policía El policía y las ladronas Sí señor El policía y las ladronas Ahí está Tati Rayo Le doy un aplauso a Tati Le doy un aplauso a Tati K K K K K K K